Hola chicos, buenas noches, mi nombre es Michelle Bardales, les habla la coordinadora académica. Bueno, hoy día tenemos un taller con Joelo Lorte. Lo primero que vamos a hacer es, les voy a enseñar, a ver, me permiten un momento. Les voy a mostrar, no sé si logran ver. Esta es nuestra página de Data y Analytics, les voy a enviar el link. Aquí en la página pueden ver los cursos que nosotros tenemos. Aquí está, inteligencia de negocios con Power BI, modelo de estimación de ingresos y entre otros. También tenemos los webinars gratuitos que nosotros damos. Aquí están, también los publicamos en nuestra página de Facebook. Ahí nos pueden ver. Y bueno, esta es nuestra bolsa de trabajo. Que aquí también pueden ver todos los trabajos que hay en diferentes empresas. ¿Sí chicos? A ver, les comento. Del curso especializado en SQL for Analytics. Les comento que comienza el curso del 14 de mayo. Son los días sábados de 6 de la tarde hasta las 9 y media. Son 6 sesiones. Y aquí está el contenido. Cualquier información se pueden comunicar conmigo. Después de terminar el taller que va a dictar Joel, voy a hacer un sorteo. ¿Sí chicos? Y ustedes pueden comunicarse conmigo. Este es mi número, aquí está. Y bueno, le doy el pase a Joel. No sé si me escuchas Joel. Sí Michelle, ¿me escuchas? Sí, sí. Muchas gracias. Voy a presentar mi pantalla. ¿Me confirman por favor si se puede ver mi pantalla? ¿Sí se puede ver mi pantalla, Michelle? ¿Sí se puede ver mi pantalla, Michelle? Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante cuando se trata de gestión de base de datos. Vamos a tratar sobre extracción, transformación y carga de datos en SQL Server. El webinar es 100% práctico. Así que vamos a entrar de lleno a utilizar las herramientas que para este caso vamos a utilizar como herramienta de gestión de base de datos el SQL Server 2014. Y para para elaborar los CTL vamos a utilizar el SQL Server Data Tools para Visual Studio. Muy bien. Muy bien. Voy a abrir esta herramienta y vamos a empezar viendo la base de datos. Como ya había mencionado el webinar trata sobre extracción, transformación y carga de datos. el mismo SQL Server nos permite realizar alguna de estas acciones como por ejemplo nos permite migrar datos ya sea de una tabla a otra tabla o de repente de una base de datos a otra base de datos y no necesariamente esta base de datos tiene que estar en el mismo SQL. Yo puedo importar datos por ejemplo desde un Excel desde un archivo plano o desde cualquier otro gestor de base de datos. A manera de ejemplo vamos a ver cómo utilizar esta esta herramienta del SQL Server y vamos a mirar la información que nos va a permitir para la información que vamos a utilizar para llenar en este caso otra base de datos que va a ser un Data Warehouse si iniciamos entonces con la migración de de la información para eso tengo este Excel en el cual está la información de con la que vamos a trabajar esta información lo vamos a migrar a la base de datos y muebles bien para eso seleccionamos la base de datos hacemos clic derecho nos vamos a tareas y importar datos muy bien nos sale el asistente para la importación y exportación de SQL Server hacemos clic en siguiente y acá nos pide el origen de datos ¿no? para migrar datos siempre vamos a tener un origen y un destino en este caso el origen es un archivo Excel por lo tanto vamos a seleccionar Microsoft Excel en esta parte nos indica que tenemos que seleccionar la ruta ¿no? tenemos que seleccionar la ruta en donde está ubicado el archivo Excel para eso vamos a hacer clic en examinar seleccionamos en este caso el archivo lo tengo en esta ubicación selecciono el archivo y hago clic en abrir muy bien ya tengo seleccionado mi origen de datos hago clic en siguiente y acá tengo que seleccionar el destino Michelle me confirmas por favor si dime Joel te escucho Joel en este caso le doy declinar simplemente ¿no? me está leyendo este mensaje chicos las preguntas es al finalizar ¿sí? por favor el el instructor va a seguir la dictando el taller ¿sí? gracias Michelle bien continuamos entonces seleccionando el destino y para eso vamos a utilizar el conector OLDB para SQL server el nombre del servidor en este caso es JOLORTAGY la autenticación ¿no? acá podemos conectarnos con autentificación de Windows o autentificación de SQL server para este ejemplo lo voy a dejar con autenticación de Windows la base de datos que en este caso es inmuebles hago clic en siguiente y acá tengo estas dos opciones ¿no? copiar los datos de una o varias tablas o escribir una consulta para este caso voy a dejar seleccionado copiar los datos de una o varias tablas o vistas hago clic en siguiente y selecciono ventas esto es la tabla que quiero migrar ¿sí? la tabla ventas muy bien acá por defecto me indica que va a generar una nueva tabla ¿no? va a generar una nueva tabla ventas pero yo no quiero que me genere una nueva tabla sino lo que necesito es que se cargue en una tabla existente ¿sí? esto es de acuerdo a la necesidad de de la persona que está trabajando en este caso necesito que se migre toda la información de ventas a la tabla inmuebles muy bien selecciono una vez que tengo seleccionado la tabla ¿me escuchas? no se visualiza lo que estás dictando no sé si podrías volver a compartir la pantalla por favor voy a dejar de compartir ¿se puede visualizar? ¿se puede visualizar? ¿se ve mi pantalla? no no se ve no chicos ya habilité el chat no no se ve ajá no se ve Joel comparte toda la pantalla ya ahora sí ¿se visualiza? sí ahora sí se ve ya no sé si empiezo nuevamente o simplemente lo continúo bueno como este es solamente un ejemplo de cómo hacer una migración vamos a continuar si si no voy a volver atrás sí mejor Joel para que puedan lograr entender los chicos ¿cómo? si podrías comenzar o no para que logren entender los chicos ok bien entonces iniciamos nuevamente lo que necesito es migrar la información que tengo en este excel sí lo voy a migrar a una tabla de la base de datos inmuebles para eso voy a hacer clic derecho en la base de datos inmuebles tareas importar datos muy bien aquí me sale el asistente para la importación hago clic en siguiente y acá me pide el origen de datos ¿no? como voy a hacer una migración de datos siempre va a haber un origen y un destino ¿no? acá selecciono el origen de datos que para este caso es un archivo excel entonces selecciono microsoft excel selecciono la ruta donde está mi archivo excel le doy examinar y esto es el archivo que necesito migrar ¿sí? BD inmuebles hago clic en abrir y como ya tengo seleccionado mi origen de datos hago clic en siguiente ahora lo que tengo que hacer es seleccionar la base de datos de destino y mi base de datos de destino está en SQL Server ¿no? por lo que voy a seleccionar microsoft OLEDB para SQL Server muy bien acá tengo que seleccionar el servidor como solamente tengo uno me sale el servidor por defecto que es JWLorty y el tipo de autenticación ¿no? si me voy a conectar utilizando la autenticación de Windows o de SQL Server lo voy a dejar seleccionado autenticación de Windows la base de datos destino en este caso es inmuebles sí lo dejo seleccionado hago clic en siguiente hasta esta hasta aquí he seleccionado el origen y el destino hago clic en siguiente acá tengo estas opciones copiar datos de una o varias tablas o escribir una consulta para este caso lo voy a dejar habilitado la primera opción hago clic en siguiente y esto es la tabla que necesito mirar la tabla ventas y acá me pide que seleccione una tabla destino ¿no? por defecto el asistente lo que indica es que va a generar una nueva tabla con este nombre pero yo no quiero que se cree una tabla ¿sí? sino lo que necesito es que esta información que está en el archivo Excel en la hoja ventas se migre a la tabla inmuebles ¿sí? entonces selecciono que no quiero que me genere una una nueva tabla sino que se migre a la tabla inmuebles muy bien como se trata de dos tipos de base de datos y tablas diferentes ¿no? siempre tengo que editar las asignaciones no necesariamente el mismo tipo y número de columnas van a ser tanto para el origen como el destino ¿sí? por lo tanto tengo que hacer una relación entre el origen y el destino para este caso voy a hacer clic en editar asignaciones muy bien acá me sale el tipo y las columnas de destino y por defecto hay enlazado las columnas ¿no? como tienen el mismo nombre entonces lo ha enlazado automáticamente en caso de que los nombres del origen y destino no sean iguales lo que tendríamos que hacer en este caso es seleccionar manualmente ¿no? incluso acá por ejemplo podemos seleccionar si vamos a migrar todas las columnas o no acá podemos seleccionar omitir lo vamos a dejar así tal cual está ¿sí? vamos a hacer clic en aceptar nuevamente hacemos clic en siguiente acá me salió una alerta debido a que los tipos no son iguales ¿no? lo que va lo que va a hacer el SQL Server es encontrar un equivalente para poder migrar la información del Excel a a la base de datos inmuebles muy bien hago clic en siguiente ¿no? y por último finalizar finalizar y el asistente lo que está haciendo en este momento es mirar toda la información y como pueden ver acá en este mensaje dice 3337 filas transferidas ¿no? muy bien ya tengo mirado entonces la información correspondiente a inmuebles ¿sí? esto era solamente a manera de ejemplo para ver que el SQL también nos permite hacer algunas funcionalidades de extracción transformación y carga de datos ¿no? pero las opciones que brinda el SQL Server son un poco limitadas ¿no? si nosotros de repente necesitamos hacer todo una un un flujo de trabajo de tal manera que se pueda mirar bastante información vamos a necesitar de otras de otro tipo de herramientas ¿no? que para este caso vamos a utilizar el SQL Server Data Tools lo que vamos a hacer en este momento es vamos a acá tenemos una base de datos inmuebles y acá tenemos una base de datos bueno Data Warehouse ¿no? que en realidad es una base de datos solo que mientras que uno es una base de datos transaccional el Data Warehouse se diferencia porque es un modelo en estrella ¿no? y algo que algo muy particular que identifica todo Data Warehouse es que tiene una dimensión tiempo ¿sí? cuando cuando hablamos de base de datos hablamos de tablas ¿no? cuando hablamos de un Data Warehouse se habla de dimensiones y la tabla de hechos ¿sí? y como ya había mencionado algo muy particular de los Data Warehouse es que tenemos una dimensión tiempo que nos va a permitir visualizar el comportamiento ¿no? de 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 los hechos en el transcurso del tiempo valga la redundancia ¿no? ya que esta esta dimensión nos va a permitir hacer comparaciones ver cómo ha sido de repente el el comportamiento de un determinado hecho ¿no? que en este caso es la venta de inmuebles como de repente si a nivel de los años ha ido incrementando ha ido decreciendo a nivel de también este de un mes a otro también podríamos hacer ese tipo de análisis ¿no? muy bien actualmente nuestro Data Warehouse está vacío si nosotros por ejemplo hacemos una consulta voy a seleccionar la base de datos inmuebles Data Warehouse voy a hacer clic en nueva consulta y si selecciono por ejemplo la tabla tipo no tengo nada entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar la herramienta de inteligencia de negocios para crear una estructura de trabajo de tal manera que nos permita mirar toda la información que tenemos en la base de datos inmuebles a nuestro Data Warehouse ¿sí? muy bien entonces para eso en en el Visual Studio lo que vamos a hacer es nuevo proyecto ¿sí? nuevo proyecto el proyecto es de de servicio de integración proyecto de servicio de integración ¿no? acá le ponemos un nombre vamos a poner migración de datos o simplemente migración muy bien hago clic en aceptar y lo primero que tengo que hacer antes de empezar a crear mi flujo de de trabajo ¿no? es identificar mis conexiones ¿no? voy a crear las conexiones que me van a permitir migrar los la información de de la base de datos inmuebles a la base de datos a la al data warehouse inmuebles debe muy bien para eso hago clic derecho en administrador de conexiones nuevo administrador de conexiones y acá voy a seleccionar ado.net ¿sí? vamos a utilizar ese conector hacemos clic en agregar bueno acá tengo agregado por defecto estas estas dos conexiones si quiero generar uno nuevo simplemente hago clic en nuevo el proveedor en este caso es el SQL client acá selecciono el nombre del servidor selecciono el nombre del servidor y como en esta parte no vamos a poder utilizar la autenticación de Windows ¿sí? siempre tenemos que utilizar autenticación de SQL porque es muy probable que se tenga problemas de conexión ¿sí? entonces selecciono autenticación de SQL server el usuario en este caso es SA la contraseña selecciono el nombre de la base de datos voy a seleccionar inmuebles hago clic en probar conexión y me indica que se provoca correctamente la conexión ¿no? muy bien hago clic en aceptar y ya tengo mi nueva conexión ¿sí? muy bien ya no voy a crear otra conexión para el dato warehouse voy a dejar el que está creado por defecto sí voy a hacer clic en muy bien entonces voy a agregar esta esta conexión sí ya tengo agregado la conexión a la base de datos inmueble voy a agregar un nuevo una nueva conexión igualmente adob.net agregar y mi otra base de datos va a ser el data warehouse aceptar y ya tengo las conexiones para mi base de datos origen y mi base de datos destino ¿sí? muy bien ahora vamos a una vez que tenemos identificado nuestras conexiones vamos a trabajar en el paquete ¿no? hacemos doble clic en el paquete y acá nos sale esta ventana ¿no? y vamos acá vamos a empezar a generar nuestro flujo de trabajo muy bien lo primero que vamos a hacer necesitamos migrar todas las tablas ¿no? de de la base de datos inmuebles al data warehouse y vamos a empezar con la tabla tipo muy bien entonces para eso voy a crear una tarea flujo de datos ¿sí? simplemente selecciono lo arrastro y ya tengo la tarea flujo de datos acá le puedo poner un nombre ¿no? esto va a ser por ejemplo cargar tipo muy bien como se trata de un flujo de datos voy a hacer doble clic en esta opción y en esta parte voy a definir el origen y mi destino ¿sí? acá hay dos alternativas por una parte tenemos podemos mirar toda la información que está contenida en la base de datos tipo de la base de datos inmueble a la base al data warehouse ¿no? pero de repente no sería la mejor alternativa ¿no? ya que si volvemos a cargar de repente la si volvemos a ejecutar el flujo vamos a tener inconvenientes porque se van a ir duplicando la información ¿no? el ejemplo básico sería la carga inmediata ¿no? del de la de la base de datos al data warehouse vamos a hacer un ejemplo de eso lo que voy a definir acá es primero mi origen de datos ¿se acuerdan que cuando hacíamos la migración primero seleccionamos el origen y después el destino ¿no? acá también vamos a seleccionar el origen origen ado.net y acá le puedo poner un nombre leer tipo y doble clic y acá tengo que seleccionar mi conexión que para este caso es la base de datos inmuebles modo de acceso a datos voy a dejar seleccionado tabla o vista o también se tiene la opción de comando sql para este ejemplo vamos a dejar tabla o vista nombre de la tabla o la vista voy a seleccionar tipo si deseo puedo hacer vista previa y acá está la información ¿no? muy bien acá puedo ver las columnas que se van a que se van a cargar y por último hago clic en aceptar hasta acá lo que estoy haciendo es leer la información de la tabla tipo de la base de datos inmuebles ¿sí? muy bien una vez que acá cargo la información ¿no? y ahora lo que tengo que hacer es seleccionar el destino para eso selecciono destino de adobe.net lo voy a poner por acá muy bien acá le puedo poner un nombre ¿no? mirar tipo le voy a poner db doble y lo que voy a hacer es relacionar ¿no? muy bien entonces voy a leer la información de la base de datos y lo voy a migrar al data warehouse hago doble clic en el destino mi conexión ya no sería inmuebles sino sería inmuebles db doble aceptar y acá selecciono la tabla o vista de destino que sería tipo también ¿sí? puede hacer una vista previa y acá tengo las asignaciones asignaciones y como las columnas tienen el mismo nombre lo que ha hecho la herramienta es relacionarlo automáticamente en caso no tenga el mismo nombre se tendría que relacionar manualmente si por ejemplo voy a eliminar la relación y lo único que tengo que hacer es arrastrarlo hasta ti y ya tengo relacionado las columnas muy bien hago clic en aceptar y ya puedo ejecutar el flujo a ver para eso voy a hacer clic en iniciar ojo si yo me voy a consultar la tabla tipo del data warehouse no hay nada de información y ahora lo que voy a hacer es clic en iniciar muy bien y acá me indica que me indica que se han migrado siete filas pero esta alternativa no no es muy conveniente dado que si por ejemplo si vuelvo a ejecutar acá me va a salir un error porque se estarían duplicando las la la información si ahora voy a hacer clic en reiniciar ah bueno eh no he creado la el ID por lo que se está registrando doble voy a eliminar la información para no tener inconsistencias nuevamente entonces voy a ejecutar y si hago la consulta puedo ver que se ha migrado la información si ahora eh cada eso esto significa que cada vez que ejecute el esta tarea lo que va a hacer es migrar de tipo va a migrar toda la información a la tabla tipo de B si y no queremos eso lo que queremos es que sea una carga incremental que significa eso que solamente migre al data warehouse la información que no está en que no está en el data warehouse si muy bien una de las alternativas como ambas bases de datos está en SQL server podría ser simplemente que hagamos una consulta como esta por ejemplo voy a seleccionar la base de datos inmueble 2 3 3 4 5 6 6 7 6 7 7 8 7 8 9 9 10 11 11 Lo que estoy haciendo en esta consulta es, voy a seleccionar todos los datos de la tabla tipo, pero que no se encuentren. Esto solamente funciona porque ambas bases de datos están en la misma instancia del SQL. Va a seleccionar todo lo que no está en la base de datos inmueble, inmueble, db.dbo.tipo. Esta consulta lo que hace es, solamente me va a seleccionar los tipos que no se encuentran en el Data Warehouse. Por ejemplo, vamos a ejecutar y no me muestra nada. ¿Por qué? Porque todos los tipos de la base de datos se han migrado al Data Warehouse. Voy a eliminar para verificar que realmente esté cargando solamente lo que no se encuentra en el Data Warehouse. Voy a eliminar el tipo 7. El ID tipo 7. Muy bien, voy a eliminar el... Elimino y si ejecuto nuevamente esta consulta... Ah, perdón. A ver. Solamente tenía que eliminar acá el... El 7. A ver, un momento. Voy a ejecutar. Tenía que eliminar del Data Warehouse. ¿Sí? Entonces, si selecciono esta consulta... Muy bien, a ver. Voy a seleccionar. Bien. Entonces, como se podrán dar cuenta, solamente me está cargando los IDs que no se encuentran en el Data Warehouse. Entonces, esto, por ejemplo, podría ser una alternativa que podemos utilizar para mirar la información. ¿Sí? Acá simplemente no... Ya no seleccionaríamos tabla o vista, sino comando SQL. Y acá escribimos la consulta. Hacemos vista previa. Y solamente nos muestra el ID tipo 6. Muy bien. Muy bien. Aceptamos. Y si ejecutamos... Si volvemos a ejecutar... Nos indica que solamente se ha mirado una fila. ¿Sí? Entonces, esto es otra alternativa de carga incremental. Porque solamente está mirando la información que no se encuentra en el Data Warehouse. Para que no haya inconsistencias... Voy a generar el tipo. A ver. Acá tengo los... El tipo. Muy bien. Acabo de... Voy a volver a ejecutar. Entonces, ya tengo migrado todos los tipos. ¿Sí? Pero... Hay otra manera... De hacer lo mismo. Pero no necesariamente... Cuando no se tenga de repente en el mismo... En la misma instancia del SQL. O de repente se tenga la base de datos origen. En... En otro... Este... Servidor... ¿No? De base de datos. Vamos a ver cómo sería esa forma. ¿Sí? Voy a eliminar... La... La conexión. Bueno, voy a eliminar esto. Y vamos a ver cómo sería otra alternativa de carga incremental. ¿Sí? Voy a hacer... Acá tenemos... Seleccionado el tipo. ¿No? Voy a dejar... Con tabla o vistas. El nombre de la tabla sería tipo. Ya tengo... Ya tengo... Entonces... Esta opción lo que me va a hacer es... Eh... Leer todos los tipos de la... De la base de datos inmuebles. Voy a crear otro origen de datos. Acá tengo otro origen de datos. Acá voy a leer... Leer tipo. ¿No? Del Data Warehouse. La conexión sería... Inmuebles... Eh... Debe doble. Tabla o vistas. La tabla tipo. Y las columnas. Que pertenecen a esa tabla. ¿Sí? Entonces... Acá lo que estoy haciendo es... Por una parte estoy leyendo... Eh... Estoy leyendo toda la información de la tabla tipo. ¿Sí? De la base de datos inmuebles. Y acá estoy haciendo... Lo mismo. ¿No? Estoy leyendo la tabla tipo. Pero... Del Data Warehouse. Muy bien. Una vez que leo la información de ambas bases de datos... El siguiente paso sería... Combinar. ¿No? Lo que necesito es... Combinar estas dos tablas. Entonces voy a cargar... Entonces voy a cargar... Esta opción... Perdón. Antes de combinar... Lo que voy a hacer es... Ordenar... La información. ¿Sí? Entonces... Selecciono... Eh... Esta opción... Ordenar... Le voy a poner... Ordenar tipo... Y... Ordenar tipo... Voy a crear nuevamente... Otro... Eh... Y acá le voy a poner... Ordenar... Tipo... Debe doble... Muy bien. Voy a hacer el enlace... De ambos... Y hago doble clic... En el primero. Yo necesito que se ordene... Por tipo... ¿Sí? Entonces... Activo... La casilla de... Y de tipo... Aceptar... Acá me indica... Que... Lo va a ordenar... En orden... Ascendente... Aceptar... Hago lo mismo con... Con el... Con el segundo... Selecciono también... El y de tipo... De orden ascendente... Aceptar... ¿No? Entonces... Hasta aquí lo que estoy haciendo... Lo que estoy haciendo es... Leo la información... De la base de datos... Del Data Warehouse... Y lo voy a ordenar... Hasta... Hasta aquí estoy ordenando... La información... Después... Necesito combinar... Estas dos... Estas dos... Estas dos tablas... ¿Sí? Muy bien... A ver... Voy a seleccionar... Voy a seleccionar... Combinación de mezcla... Muy bien... Muy bien... Y voy a enlazar... Estos dos... Me sale... Esta ventana... Indica salida de ordenación... Entrada... Entrada izquierda... De combinación de mezcla... Y... También me sale la opción... Entrada derecha... De combinación de mezcla... ¿Sí? Eh... Vamos a seleccionar el primero... Dado que... La información... Se migra... De la base de datos... ¿No? Y muebles... Al Data Warehouse... Entonces... Eh... Necesito que... El... La base... La... La tabla... Que se tome en cuenta... Antes... Que el Data Warehouse... Sea... El de la base de datos... ¿Sí? Entonces... Sería... Entrada izquierda... De combinación de mezcla... Aceptar... También voy a hacer lo mismo acá... Voy a enlazar... Y voy a hacer doble clic... En combinación de mezcla... ¿Sí? Muy bien... Acá necesito combinar... Sería... Externa izquierda... ¿No? Recordemos que... La información... Siempre... La base de datos... Va a tener más información... Que el Data Warehouse... ¿No? O puede tener lo mismo... Pero no puede ocurrir lo contrario... No puede... Eh... Lo que no puede ocurrir... Es que el Data Warehouse... Tenga... Más información... Que la base de datos... Origen... ¿Sí? Entonces... Eh... Combinación externa... A izquierda... Y voy a seleccionar... Los campos... Que necesito combinar... Hago clic en... Y de tipo... El tipo... Y también... El ID tipo de... Del Data Warehouse... Muy bien... Acá le voy a cambiar el nombre... Le voy a poner... Db doble... Hago clic en aceptar... Hago clic en aceptar... Y ya tengo... La combinación... ¿Sí? Hasta aquí... He combinado... Los dos resultados... Ahora... Necesito una... División condicional... Voy a arrastrar... Voy a arrastrar... Esta opción... División condicional... Voy a enlazar... La... La combinación de mezcla... Lo enlazo... Y voy a hacer doble clic... En división condicional... Muy bien... ¿Qué es lo que voy a... ¿Qué es lo que me va a determinar... Si voy a emigrar o no? Recuerden que... La base de datos... El Data Warehouse... Siempre va a tener menos... O igual información... Que la base de datos origen... ¿Sí? Por lo tanto... Voy a evaluar... La columna... Y de tipo... DB... Que pertenece... Al Data Warehouse... ¿Sí? Entonces... Simplemente... Lo arrastro... ¿Sí? Y acá... Voy... La condición sería... ¿No? PIS NULL... Esta es mi condición... Cuando... El ID tipo... DB... Es... Nulo... Lo que va a hacer es... Eh... Migrarlo... O... Registrarlo... En el Data Warehouse... ¿Sí? Acá le puedo poner un nombre... Eh... Le voy a poner... Eh... Nuevo... O registro... Simplemente... Nombre de salida predeterminada... Acá le puedo poner un... Un nombre... ¿No? Y hago clic en aceptar... Muy bien... Entonces... Lo que estoy haciendo es... Voy a... Eh... Yo tengo los... El resultado... De la tabla tipo... De la base de datos inmuebles... Tengo el resultado... De la tabla tipo... Del Data Warehouse... He combinado estos dos resultados... Y acá lo que estoy haciendo es... La división condicional... Y por último... Lo que necesito hacer es... Migrarlo... A mi base de datos... Destino... ¿No es cierto? Entonces... Selecciono... Destino... Muy bien... Voy a enlazar... A mi destino... A mi destino... Salida... Salida... En este caso sería... Registro... Si es lo que... El nombre que le he dado... Al... A la... A la condición... ¿Sí? Muy bien... Voy a seleccionar... El destino... Que sería... Inmuebles... De W... Aceptar... La tabla... Tipo... Podemos... Hacer una vista previa... Asignaciones... Y acá automáticamente... Lo ha relacionado... ¿No? Aceptar... Y vamos a... Ejecutar este flujo... Veamos... Cuántos... Cuántos... Están registrados... En la tabla... En esta tabla... En el Data Warehouse... Están los 7... A ver si lo ejecuto... Muy bien... Entonces... Como se puede... Observar... Me ha seleccionado... Me ha seleccionado 7 registros... De la tabla tipo... De la base de datos... También ha seleccionado 7 filas... De... Del Data Warehouse... De la tabla tipo... ¿No? Ha combinado 7 registros... En la división condicional... Solamente ha encontrado... No ha encontrado ningún registro... Por lo tanto... No ha migrado nada... ¿Sí? Vamos a eliminar... Del Data Warehouse... El tipo... 7... Si... Eliminamos... Muy bien... Y vamos a... Volver a ejecutar... Para corroborar... Hacemos clic en Iniciar... Entonces... Como he eliminado... El tipo 7... Lo que está haciendo... Este flujo es... Ha encontrado... Siete registros... En... En la tabla tipo... De la base de datos... Y muebles... Ha encontrado... Solamente 6 registros... En la tabla tipo... Del Data Warehouse... ¿No? Al momento de hacer la combinación... El resultado son... Siete filas combinadas... Haciendo la división condicional... Ha encontrado... Que un registro... Está... En la base de datos... Pero... No en el Data Warehouse... Por lo tanto... La condición se cumple... Porque es nulo... Para el Data Warehouse... Entonces... Lo que hace es... Registrar... Esa fila... ¿No? Y lo ha registrado... En el destino... Que es... En la tabla tipo... Del Data Warehouse... ¿Sí? No vamos a poder... Hacer la migración... De las otras tablas... ¿Sí? Me ganó el tiempo... Eh... De repente... Lo podríamos... Eh... Trabajar en otra oportunidad... Pero... Eh... Hasta aquí nos vamos a... Nos vamos a quedar con... Con este ejemplo... Eh... Michelle... Sí... Yo te escucho... Sí... Sí... Eh... Sí... Bueno... Lastimosamente... El tiempo ha quedado corto... Solamente hemos podido hacer... Hasta... Eh... Hemos podido avanzar... Con la migración de una... De una... Este... De una tabla... ¿No? Espero haber explicado bien... Y de repente... En una siguiente... Eh... En un... En un próximo webinar... Podríamos continuar con el ejemplo... Claro... Podríamos coordinar... No hay ningún problema... Lo que sí, chicos... ¿Tienen algunas preguntas? Está... Está habilitado el chat... ¿Chicos? Está habilitado el chat... Para cualquier pregunta... Sí... No tienen ninguna pregunta... Allá... Ahí está... Sí... Por supuesto... Se puede... Eh... Se puede mirar... De diferentes... Eh... Gestores de base de datos... ¿No? A... En este caso... Están haciendo la consulta... De Postgres... Al SQL Server... Ya... A ver... La pregunta... Dice... Releza... Dice... Sí... Se podría hacer el mismo ejercicio... Pero de... Postgres... A SQL... SQL Server... Claro... Se podría hacer el mismo ejercicio... Recordemos que cuando nosotros seleccionamos los orígenes de datos... Eh... Bueno, no me permite... A ver... Acá nosotros generamos las conexiones de las bases de datos... ¿Sí? De los orígenes de datos... ¿Sí? Y tenemos toda una gama de... De... De conectores... ¿No? Incluso, por ejemplo, acá tenemos... Podemos... Este... Exportar desde un archivo Excel... Podemos exportar desde un archivo plano... ¿No? Eh... Eh... Tenemos... Conexiones OLEDB... ¿No? ODBC... Entonces... Tenemos... Se tiene toda esta... Esta gama de... De... De conectores... A ver... Dice... Otra consulta... Dice... Guibu Rojas... Buenas noches... ¿Podría explicar brevemente qué contienen las pestañas? Parámetros y controladores de eventos... Ah... Lo que pasa es que... Eh... Eh... En algunos casos... Si... Queremos hacer... Algunas... Este... Algunos flujos más complejos... ¿No? El... Podemos pasar, por ejemplo, parámetros de un... Eh... De un resultado que podamos obtener a... A otro... ¿No? Entonces, podemos pasar parámetros también de... De este... De un resultado a otro... De un resultado a otro... Eh... Controladores de eventos... ¿No? Este... Si... Esto... Ya es este... Son... Como podemos ver acá... En realidad, esta... Esta plataforma... Nos permite hacer muchas cosas... ¿No? Ahorita hemos visto de repente... Un ejemplo básico... De... De este... De cómo... Cargar... Emigrar información de... De una base de datos a otra... ¿No? Eh... Pero hay otras muchas opciones... ¿No? Hay... ¿No? Acá, por ejemplo... Eh... En flujo de control... Bueno, acá solamente hemos creado un solo... Eh... Flujo... ¿No? Acá mismo podemos generar varios flujos... Porque acá solamente estamos cargando el tipo... ¿Sí? Eh... Entonces... En cada uno... Dependiendo la... La complejidad de la... De la tarea que se necesite hacer... Vamos... Se... Se tiene que utilizar... Eh... De repente más... Eh... Más de estas funcionalidades... ¿No? La carga de datos siempre tengo que accionarla o automatizarla con Jobs. Es lo más adecuado. Claro, para el ejemplo, estamos ejecutándolo manualmente, pero también podríamos configurar una tarea para que se ejecute cada determinado tiempo. De repente, en un horario específico. ¿El software trabaja con licencia? Sí, bueno. Bueno, Microsoft es un software de pago. Hay otras alternativas también que son libres. Para este webinar se optó por utilizar el SQL Server. Entiendo que hay muchas personas que de repente prefieren utilizar software libre. Yo también soy amante del software libre. Pero para este webinar se optó por utilizar el SQL Server, que es de pago. Hay otras alternativas que incluso son mucho más potentes y son software libre. La herramienta usada para graficar el SQL Data Tools para Visual Studio. ¿Por qué se crea una base de datos como DBW? ¿Qué es lo que se crea una base de datos? El Data Warehouse, como habíamos mencionado en un inicio, el Data Warehouse, a diferencia de una base de datos transaccional, el Data Warehouse, su tipo de relación es modelo estrella. ¿Qué significa eso que yo tengo? Voy a crear el diagrama. Voy a crear el diagrama. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos transaccional y un Data Warehouse? Es que en el Data Warehouse lo que se necesita es velocidad al momento de consultar la información. Cuando trabajamos con una base de datos transaccional, la base de datos no está muy optimizada. Está optimizada para reducir de repente el uso de recursos. Pero cuando se necesita explotar la información, la base de datos relacional no es muy óptimo al momento de hacer consultas de repente de grandes almacenes de datos. Si, por ejemplo, tenemos millones de registros y hacemos de repente una consulta en una base de datos transaccional, puede demorar bastante tiempo. Mientras que un modelo en estrella, como se pueden dar cuenta, todo, o sea, tenemos una tabla de hechos, que en este caso es inmuebles, y la tabla de dimensiones. Simplemente, tenemos una tabla principal y para obtener la información de las dimensiones se relaciona directamente. Mientras que una base de datos transaccional es probable que se tenga que ir de una tabla a otra tabla. Y así se genera toda una cadena. Mientras que acá la relación es directa. Por eso es que cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos, eh... se utilizan los... 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 data warehouse para... ¿no? Bueno, en sí el data warehouse es una parte, ¿no? de... de la explotación de... de información. Después se generan los... los cubos, eh... pero ya estamos hablando de otros términos, ¿no? eh... mucho más avanzados en base de datos, como por ejemplo la minería de datos... ¿no? Listo, chicos, terminamos con las preguntas. Ahora comencemos. Eh... justo les envíen el chat para que puedan calificar al instructor. Les doy un minuto para que puedan llenarlo, por favor, tanto en Facebook como acá en Zoom. ¿no? Agradecerles por la participación a todos, también agradecer a... aunque no se encuentra presente a... Janet, a ti también, Michelle, por la... por la oportunidad. Gracias, Joel, agradecerte a ti por darte la disponibilidad que lo coordinamos hace meses. El taller que estás dictando el día de hoy y de verdad muchas gracias. A ver, voy a invitar el chat. Chicos, eh... pueden ir clarificando al instructor, les estoy enviando. A ver, les vuelvo a enviar, ¿sí? Ya. Ya les volví a enviar. ¿Sigue saliendo error? Ya. Ya, chicos, gracias. Les doy un minuto, ¿sí? Sí. Gracias. Listo, chicos. Espero que hayan llenado la encuesta de satisfacción calificando al instructor Joel. Muchas gracias, Joel, por acompañarnos el día de hoy e invitar el taller. Gracias. Gracias.